Bueno, la calle segunda es esta, avenida calle segunda. Hacia arriba ya no hay nada más, o sea, hay otra callecita, pero no, aquí ya muere entonces. Y vamos por la calle segunda, derecha, conociendo Puerto Rico, Puerto Rico Meta. Conchita de fútbol, de microfútbol. Bueno, esta calle segunda me manda ya a lo que es otra vez. La calle segunda, que es esta, es carrera once. Entonces, allí bajo, este es el río, ¿no? Entonces, esta vendría a ser aquí la carrera doce y carrera trece. La carrera trece es la por la que venía del río Ariari. Y esta es la carrera doce. Como ya hice la carrera trece, va a ser la carrera doce. Vamos hasta el fondo, vamos hasta el fondo, vamos a ver, pero esta... Vamos hasta el fondo, vamos hasta el fondo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ayayay, carrera doce. Con calle cuarta. Con calle quinta, que fue por donde entré, sigamos derecho, calle doce. Carrera doce. Bueno, esto vendría a ser la calle séptima, con carrera doce. Entonces, calle séptima, votémonos por toda la séptima, que... ¿A dónde me saca? A la calle séptima, con carrera segunda o tercera. Bueno, vamos por la calle séptima. Esos papicos. Los apicos. Los apicos. Vamos a tomar una foto aquí bien bacana Ahora tomémonos una de frente No, 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 no vendría a ser así El sol no me deja ver bien, no sé qué estoy tomando Qué fruto estoy tomando Listo Sigamos por la carrera 12 Calle 7 Calle séptima de Puerto Rico, Metá Allá bien adelante está la carrera sexta Esta es la carrera sexta, esta vendría a ser ya la última Que subo por la carrera sexta